Y vamos a pasar a otros temas porque una patrulla de la policía de Boston se estrelló contra dos vehículos y eso sucedió el martes en la noche. Dramático, pero importante destacar que nadie resultó herido. El accidente causó aún así pues grandes daños a la estructura. La patrulla terminó encima de otro vehículo. Bueno, nuestro Sebastián Agudelo habló con el dueño del vehículo impactado y también con el hombre que rescató al policía que manejaba la patrulla. Este video revela el momento de angustia de los trabajadores de la barbería donde por escasos metros casi termina estrellándose la patrulla. Se escuchó pues que venía un carro de la policía persiguiendo a alguien. Venían dos y de la nada salió un carro acá por esta calle y el otro carro de la policía venía muy ligero. Este otro video de vigilancia muestra los segundos previos cuando la patrulla pasa con luces y sirena encendida. Segundos después... Se escucha cuando se estrella. Los trabajadores de esta barbería dicen se salvaron de milagro. Nosotros por luces cuando no estamos haciendo nada nos sentamos en las escalas y pues la verdad estuvo fuerte el choque. La historia hubiera sido otra donde el policía no maniore bien el carro porque el carro de la policía había derechito para la barbería. Varias personas salieron a auxiliar al policía que se estrelló. Como se ve en este video, John es dueño de la barbería, es uno de los primeros que intentó sacar al policía herido. Cuando salí lo primero que hice fue mirar que no hubiera atropellado a alguien y en segunda instancia auxiliar al policía porque estaba como ahí todo mareado. Entonces yo lo que le decía era que se saliera del carro. Entonces él me decía que estaba bien, entonces yo le dije no, salgámonos porque de pronto se prende el carro. La policía de Boston ha estado bastante hermética y no ha confirmado si la patrulla que terminó estrellada aquí causando estos daños venía o no en persecución. Lo que yo logré hablar ahí con un policía era como que venían persiguiendo a un man que tenía una pistola. Alejandro aún no sale del asombro, es el dueño de este carro que terminó debajo de la patrulla de la policía. De pronto me llamaron a decirme que mi carro lo habían chocado. Cuando salí encontré, nunca había parqueado en esta esquina, parqué ayer por casualidades y encontré que el carro había sido dañado por la patrulla de la policía. Según testigos, en este tercer vehículo que resultó impactado, se movilizaba un hombre y su hija. En Boston, Sebastián Agudelo Gómez, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.